No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y prendelo Que la no te explote y explote la pepa Sustando la trepa Cántalo El coro que dice la nota que tienes que tener ahora Todo el mundo bebiendo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Yo, yo, yo En pastillao ¡Vamos! 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 Bad Bunny, baby, hoy anda en un light La Roma no aprendía mejor que tú, hey Tú eres una bandida, tú te las traes Si le digo que llegue en el sky Ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi man Y yo en nudito para el batall Si quiero una múbila, tú me triplay Hoy anda con el bobo, no brego ni dispara Pero todos los tíos para el reviento y no lo hagas Beba y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca En el geto y party Todo el mundo, everybody Camo flow, rasta party Ya perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari D.A. no le baje, pongan la de tegui Ese culo es tequilate Se te notan los pilates Con tu gana o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate No fuimos lowkey Callao' sin los detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Agua pa' la seca, me explota la pep'a la nota Se trepa la combi completa, te la voy a comer Te la voy a vender, pa' que tú sientas el maldito poder Me tira esa mantana, eliquilila Que están en la fila, que ya recargaron la pila Que viene esta mara con Leila, mi milca con par de bebita Sopa la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil a un panamo' prendeo Vamos a mandarlo hasta que se haga, te diga Sigo rojito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Abre la boca y el alcohol Y prendelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo De baile agua pa' la seca Fue mujer pa' ir a la discoteca Fue mujer pa' ir a la discoteca No importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Y es que te voy, no por la calle La calle es mi, en qué resto se vale Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Sigo, eso es la música O sea que siga, que siga, que siga Comsiga pa' ir la tequila, tranquila Bebe más, bebe más, que entre más Beba más, que entrega y te pido P Condimental, hubo más Desacatado Empatillado Yo, la película viviente Que los dos Ellos son ricos Este es el himno de la calle El Conejo Maro Perreo King Y esta es la versión de la película It's the movie, man Chisto Dime los chinos The most winning Victor Cardenas PR RD La combinación mayor de putas Desde los siglos De los siglos Amén Amén Esta música la hice al estilo Under Pa' que baile mi perreo Dale mami Ponte como quiera Y demuéstrame eso que tú escondes Dale, dale ma Comenzó el desorden Esta música la hice al estilo Under Pa' que baile mi perreo Dale mami Ponte como quiera mi perreo 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 Bye, baby, 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 bye-bye Bye, baby, baby, bye-bye The truth is I never went into the emotion And you would be tribute to me Cause I knew that All I wanted to do was get high I know how to do other people Bye, baby, baby, bye-bye But I could have heard of some people I could have heard of some people es un simple sitio. Pero yo tengo una gran condición. Yo merezco un gran respeto. Y así continuo de apoyar a los demás. Gracias a todos. El señor Mohamed, no nos invitamos a hablar. Los familiares, los chavos. Los chavos, nos vemos muy bien. Gracias por ver el video. El señor Mohamed, no nos invitamos a hablar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora escuchamos negativas. No nos invitamos a hablar. Podemos ver la vida más grande. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay gente que está detrás de los videos. Sí. Las chaves de flamengo. No olviden de seguir.